En realidad estamos recuperando un viejo o antiguo convenio que habíamos celebrado con la Universidad de Río Cuarto en el año 2003, me parece que era, donde teníamos una muy buena relación en distintas áreas, en aquel momento con una organización regional que se llamaba DESUR, donde participaba la MUNI, y a partir de ahí tenemos ya las demandas nuevas de esta etapa, que tienen que ver con el polo educativo y tecnológico de la Villa, donde estamos viendo cómo articulamos en la región las universidades nacionales que hay en Córdoba. A partir de ahí nos llegamos hace unos 10 días a Río Cuarto y comenzamos a charlar qué otras cuestiones podemos trabajar. Y bueno, hoy ya una más operativa con áreas puntuales, nuestras y de la universidad, donde estamos haciendo esta agenda, que es muy diversa y es muy interesante, con cosas muy concretas, muy estimulantes. ¿Cuál es la política de la universidad con respecto a localidades de la región? Bueno, mirá, nosotros como universidad tenemos un ámbito en el cual estamos trabajando fuertemente, pensando que la universidad tiene que tener una salida al medio mucho más decidida de la que tiene, y estamos pensando que todo lo que es Calamuchita, las sierras del sur y el sur de la provincia de Córdoba es nuestro ámbito de influencia. Y a partir, como comentó Sergio recién, de una reunión que tuvimos hace 10 días atrás, la idea es poner a disposición de la región, en este caso el Valle Calamuchita, la posibilidad de que nuestras capacidades tengan impacto en la zona. Y a partir de eso, sugiero una serie de posibilidades y de acciones, sobre todo en programas que nosotros venimos desarrollando, en Río Cuarto específicamente, pero que pueden ser de alguna manera trasladados en parte a otros lugares. Como por ejemplo, el Plan de Adultos Mayores, el PEAN, un programa que se viene desarrollando hace más de 20 años en la universidad, y que desde nuestro punto de vista, y más que el nuestro, digamos, tiene una influencia decisiva sobre los adultos mayores. Un programa que nosotros venimos trabajando también hace un tiempo, que es de la Universidad Barrial, sobre todo con talleres de oficio, y bueno, en deporte, y sobre todo en lo que son los CREs, los Centros Regionales de Educación Superior, en donde está la posibilidad de que la universidad ha pedido de las localidades, y con cuestiones concretas, con necesidades concretas, y con financiamiento del Estado, nosotros podamos venir y dictar alguna carrera específica, sobre todo carreras cortas y carreras a término, pero trabajadas en base a las necesidades concretas del lugar. Así que bueno, estamos trabajando en todo eso, la reunión se está dando con un entusiasmo que no se preveía, por lo menos por medio, así que espero que fructifique, y que en poco tiempo esta relación se potencie. ¿Algún interés, alguna expectativa especial, alguna de estas acciones posibles que se pueden coordinar? Bueno, en todo, nos gusta siempre plantear una agenda muy amplia, y después ir poniendo en secuencia, en fase, articulando lo que puede ser una visión más estratégica de cosas que nos sirvan hacia adelante, y cosas muy concretas que nos sirvan hoy. Pero me parece que Pedro hizo una buena descripción de los temas en los que podemos tener esta actividad ya en un corto plazo. Las universidades hoy tienen la necesidad de vincularse a las regiones, a las poblaciones, ha cambiado mucho la expectativa de los jóvenes por la enseñanza, como vemos un desgranamiento en la matrícula del secundario, y lo vemos en nuestras regiones, en una situación país, te diría, donde hablamos que casi el 50% de los chicos no finaliza la secundaria, también le pasa algo similar a las universidades donde tienen un fuerte desgranamiento en el primer y segundo año de las carreras, donde los chicos se inscriben en una carrera y rápidamente cambian de, o cursan un primer año, o un medio año, un semestre, un cuatrimestre, entonces todos como que estamos observando ese cambio que hay en la concepción de la educación, o la demanda en la educación, y rápidamente la idea es poner en línea tanto lo que nos pasa en el territorio con los jóvenes que se... primero los que no se pueden ir porque no encuentran una carrera o por diversas situaciones, después los que se van y deciden al año cambiar y nos pasa con nuestros hijos, con nuestras familias, lo palpamos, esta es nuestra necesidad de cómo encaminar todo esto, que es un gran desafío. Y la universidad, por lo que hemos venido hablando, que estuvo el vicerector en aquella reunión en Río Cuarto y el equipo de extensión universitaria, esa necesidad de adecuar también los contenidos universitarios a esta nueva juventud que está planteando desafíos al modelo educativo. Entonces, nada mejor que estar muy vinculados y encontrar entre todos cuál es la salida del camino. Así que bueno, se abren muchas perspectivas. Lo nuestro que va empujando un poco una mirada más de mediano y largo plazo es lo del polo educativo tecnológico, que estamos poniendo como mucho acento para diversificar la matriz económica de la villa, para generar este gran incentivo para que los jóvenes también tengan en su región, en su lugar donde viven, alternativas más allá del secundario o del ITEC, que es una espléndida alternativa acá en la zona. Pero también que vean su futuro, en el lugar donde han crecido, donde han nacido. Así que un poco de todo eso es el tema del debate. Me siento, ahora arranca, ¿no? Este trabajo en conjunto. Sí, ahora arranca y esperemos... Bueno, ya hay algunas cosas concretas, como visitas preparadas de adultos mayores a Río Cuarto y que nosotros también a través del PEAM podamos venir acá a la villa. Así que me parece que de acá nos vamos a ir con una agenda completa para los próximos meses, por lo menos. Y como compartimos la mirada que planteaba Sergio recién, la universidad no puede tener una mirada exclusiva de corto plazo. La universidad tiene que tener por sí una mirada de largo plazo, de planificación. Y bueno, eso es lo que esperamos lograr, ¿no? Lograr una inserción decidida de la universidad y que no sea para una cuestión muy concreta, si bien lo concreto tiene de especial la posibilidad del entusiasmo que genera, pero nuestra idea es mantener en largo plazo. Por otro lado, la universidad, como se planteaba recién, tiene no solamente la necesidad, sino le agregaría el compromiso de salir al medio, ¿no? Es una necesidad concreta de que ante determinadas situaciones que pasan en la sociedad, no sé por qué causa todavía, la universidad no ha sido indagada, no ha sido interpelada, pero gran parte de la responsabilidad de los hechos que pasa en la sociedad las tiene la universidad, porque es la formadora de los jóvenes. Entonces, bajo ese concepto es que tenemos que estar en el medio, tenemos que apoyar, tenemos que bajar esa mirada tan amplia que tiene la universidad y diversa, y bajarla más al llano, digamos. Quitarle quizá la palabra de altos estudios para volvernos más al llano, ¿no? Y en esa idea de estar en el llano es que estamos hoy acá en la villa. ¡Gracias! 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 Gracias.